En estos momentos daremos inicio a nuestro bloque de entrevistas. Se encuentra con nosotros aquí en los estudios centrales de UCSG Noticias el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aquiles, bienvenido a UCSG Noticias. Un gusto estar con usted en esta emisión noticiosa. Buen día, encantado de compartir con usted. Gracias por la invitación. ¿Listos para conversar de todos los temas? Previamente a conversar acerca de los ejes de campaña, que por supuesto es el tema trascendental que siempre tocamos desde el análisis académico y político aquí en este canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No es menos cierto que siempre tenemos que analizar los aspectos coyunturales. Siempre nos gusta saber quién es el candidato. En este caso, ¿qué debemos saber acerca de Aquiles Álvarez? ¿Quién es Aquiles Álvarez? Bueno, guayaquileño, como usted, padre de familia, casado, dos hijos, 38 años. He estado toda mi vida, desde que mi padre falleció en el sector privado, en la comercialización de combustibles. De ahí tuve un paso de casi ocho años en la dirigencia deportiva en Barcelona. Y hoy, preocupado por la situación de Guayaquil, damos un paso adelante para buscar ser candidatos a alcalde de Guayaquil. Entendemos que usted busca esta alcaldía precisamente a través del apoyo del Partido de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, de lo que usted me cuenta, veo que usted tiene una amplia trayectoria en el mundo del sector privado. ¿Dónde existe esa congruencia de ideologías? Porque llama bastante la atención. Sí, llama bastante la atención, pero aquí lo más importante es el ser humano. Invertir en el ser humano por encima del capital es la formación que yo he tenido por mi padre, por mi abuelo, por toda mi familia. Y eso es lo que ha hecho que tenga muchos puntos de encuentro con el ex presidente Rafael Correa, con el quien tengo la relación realmente. Y me invitó a participar, a asumir este reto para la alcaldía de Guayaquil. Nosotros tenemos esa formación, más allá de que seamos empresarios desde siempre, más de 60 años en el sector hidrocarburífero, tenemos esa formación de poner el ser humano por encima del capital, de invertir en el ser humano, de preocuparse por el débil siempre, más que pelear cosas a favor de los que manejan las empresas y demás. Ahora, concretamente, si se llegara a dar esa especie de cambio, tendríamos una migración absoluta de la ideología que viene prevaleciendo en Guayaquil hace ya tres décadas. ¿Cómo se pretende modificar eso que ya se ha convertido para los guayaquileños en un estilo de vida y quizás hasta ya acostumbrado? Sí, hay una hegemonía ya de 30 años, 30 años de un modelo que ya caducó. En su momento fue exitoso con el ingeniero León Férez Cordero, con el exalcalde Jaime Nebot. Hoy ya la gente tiene claro de qué es tiempo de cambio. Es bueno en el mundo, en todos los ámbitos, cambiar. Guayaquil necesita un cambio, Guayaquil necesita una nueva planificación, Guayaquil necesita incluir a los ciudadanos para replanificar a Guayaquil. Necesitamos corregir el transporte público. Hoy tenemos una metrovía que ha recibido tres albatajes. Ya vamos cerca de los 10 millones de dólares. Tenemos una arovía que le ha costado a los guayaquileños 115 millones de dólares y que hoy sirve más para el turismo. Y sin dejar el tema del medio ambiente, queremos implementar el programa que le recomendó la CAF en el 2017 al municipio y que nunca lo hizo, que es el proyecto de Guayaquil Florido para mejorar el clima en Guayaquil, que hoy tenemos un Guayaquil impermeable. ¿A qué me refiero con eso? Que llueve y nos inundamos, ¿no? Es un tema importante a tratar. Y lo más importante, liderar hoy lo que se pretende sacar el cuerpo de parte del municipio, que es la inseguridad. Nosotros vamos a liderar el tema de la inseguridad en Guayaquil. Vamos a venir con un plan de política criminal, donde tiene ejes clarísimos, que es la prevención situacional, la prevención del desarrollo, la prevención psicosocial y la prevención ambiental. Y justamente antes de tocar esos ejes, que son importantísimos, porque sabemos que el problema de la delincuencia es un problema de carácter multidimensional, no basta únicamente con enfrentarlo a través de medidas inmediatistas. También es necesario tocar el tema de los servicios públicos complementarios que usted nos mencionaba. Por un lado, tenemos aerovía, criticada por muchos, usted lo sabrá. Tenemos también el tema de metrovía. Vemos que dentro del modelo de gestión municipal actual, esta clase de servicios se brindan a través de corporaciones de carácter civil, fundaciones, entre otras. ¿De qué manera va a haberse modificado esto de aquí? Cabe recalcar que esa es una figura de gestión bastante criticada también en nuestro momento. Sí, es una figura de gestión. Nosotros no venimos con odios, no venimos con revanchismos, no venimos con esa mentalidad. Nosotros vamos a fortalecer lo que se ha hecho bien. Nosotros vamos a analizar antes de tomar decisiones para ver cómo está el tema de las fundaciones. Pero más allá de eso, no vamos a abandonar al ciudadano. Nosotros tenemos que fortalecer lo que se ha hecho. En este caso vamos a fortalecer la metrovía. Hay troncales que ya debieron estar todas inauguradas hace muchos años y solo estamos funcionando con pocas. Vamos a terminar las troncales, vamos a fortalecer las unidades. Los BRTs, que son las unidades de las metrovías, significa Boss Rapid Transit. El BRT de Guayaquil es el de rango menor. Hay oro, plata y bronce. El que nos trajeron es el de bronce. Hoy ese BRT está totalmente destruido y hay unidades que no funcionan. Nosotros vamos a fortalecer los BRTs, vamos a apuntar al BRT de oro, vamos a fortalecer las troncales. Pero esa no es la solución real. Nosotros tenemos un plan para un transporte colateral que vaya de la mano con la metrovía para que sea la solución integral del transporte público en Guayaquil. Así es, y conjuntamente con el asunto del transporte público, ¿cuál es la solución en materia de vialidades en Guayaquil? No solamente me refiero a cuestión de planificación, a circulación vehicular. Vemos que el parque automotor ha crecido de manera exponencial. Si no, también vemos, por otro lado, el funcionamiento de la Agencia de Tránsito y Movilidad. También es algo que causa bastante malestar. Existen preocupaciones al respecto. ¿Cómo se compaginan estos ejes en materia de vialidad y de movilidad para funcionar adecuadamente en una ciudad del volumen de habitantes que tiene Guayaquil? Así es, cuando nació la ATM, siendo objetivo, creo que se trabajaba bien en la época del señor Roche. Después ya la ATM empezó a cumplir favores y hoy es totalmente un desastre. Pero hoy se piensa más en tocar el bolsillo de los ciudadanos, en andar encima de los radares, de las multas y demás. Nosotros vamos a regular la ATM, nosotros vamos a hacer que la ATM realmente controle el tránsito en Guayaquil y aquí hay una administración totalmente seria. Ahora, tocando ya el tema de los ejes que componen el trabajo en materia de seguridad, hemos seguido muy de cerca su campaña en redes sociales y vemos que hoy por hoy se centra en esa preocupación esencial que es la seguridad del ciudadano guayaquileño, que este Guayaquil pues está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en estos momentos. ¿Cómo se puede resolver teniendo por un lado el modelo de gestión con las soluciones inmediatistas, la adquisición de equipos, cámaras, camionetas, trabajo del cuerpo de agentes metropolitanos, pero por otro lado un descuido total de los ejes integrales en materia de educación que deberían prevenir ese problema? ¿Cuál es la solución para eso? Guayaquil está enfermo, el guayaquileño está golpeado en el orgullo. Antes nos sentíamos tranquilos al salir a cualquier lado en Guayaquil, hoy no podemos. Hoy usted viene a estudiar, a trabajar, los señores también, pero andan pensando en la familia así como yo, dónde estará mi esposo, dónde estarán mis hijos, nuestras familias y eso es lo que nos preocupa. Estamos cansados de que nos digan que la culpa es del gobierno. Más allá de que la competencia central sea del gobierno, el COTAT es clarito y dice que la alcaldía tiene competencia. Tenemos que armar programas de prevención a las violencias y ellos no lo hacen. Nosotros tenemos un programa de política criminal, un plan integral, el que tiene estrategias como la que le explicaba, prevención situacional, prevención del desarrollo, prevención comunitaria. La única manera de solucionar el tema de la inseguridad es con este plan de política criminal, con programas de arte, cultura y deportes como pasó en Medellín hace 30 años, como pasó en Culiacán en México. No estamos inventando el agua tibia. Cuando Rafael Correa fue presidente del Ecuador, cogió en un índice por cada 100 mil habitantes 18.5 muertes violentas. La dejó con 5.8. Hoy Guayaquil está en 18.5 por cada 100 mil habitantes. ¿Cómo pasó eso? Con una política criminal realmente implementada y bien trabajada, anticipándote a la violencia para reducir los delitos. No es nada del otro mundo, es tener un plan. No sirve de nada fortalecer a la policía o fortalecer a estos Pumas que han hecho, si no saben qué hacer. Yo veo las camionetas de los Pumas tomándose el lado en el suburbio. No sirve de nada estar dando vueltas, tratar de intimidar con una camioneta negra y grandota. Esa estrategia que vemos actualmente ha sido un punto bastante álgido en cuanto al problema de la inseguridad. Por un lado vemos que los índices delincuenciales han incrementado y han venido incrementando y esa ha sido la constante. Lo vimos con el tema de Cristo del Consuelo, tenemos también otros ejemplos en esa índole. Hay quienes adjudican esa situación a la falta de flexibilidad de las normas penales para con la Policía Nacional. Aquí lo tuvimos inclusive al policía Santiago Almedo que fue condenado hoy por hoy a 13 años de prisión. Hubo algunos casos bastante importantes de gendarmes que se vieron en esta situación. No podemos negar que falta institucionalidad y falta fortaleza institucional. Pero también por otro lado, que dice hoy por hoy la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, que la competencia municipal que está establecida en el COTAD es únicamente para una actuación complementaria en materia de seguridad. Ahora, si analizamos por ejemplo cuál es el alcance de los cuerpos de agentes de control metropolitano, que su ámbito de acción está en el COESCOP, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. También es un alcance que está circunscrito únicamente a esos límites. Hay quienes dicen que debería ser como una policía paralela, con las mismas competencias. ¿Por qué eso no sería adecuado? Bueno, eso es un tema ya más de leyes, pero nuestro plan de política criminal es anticiparnos a las violencias, no esperar que ocurra el delito para intervenir y reprimir. Si nosotros nos anticipamos, no van a haber tantos presos como hay ahora. Entonces, vamos a evitar caer en el tema de los jueces, de los fiscales. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir, vamos a anticiparnos. Anticipándonos a las violencias, reducimos los delitos. Por eso nuestro plan es integral. Por eso queremos fortalecer ese plan en Guayaquil y aplicarlo. Porque si nos esperanzamos en los jueces y los fiscales, seguimos en este círculo vicioso de que, por último, reprimes al ladrón o al victimario, entra a la cárcel, sale y reincide. Nosotros vamos a preocuparnos en el ser humano. Nosotros estamos anticipándonos a las violencias para reducir el delito. Y al ser humano, al victimario, hay que recuperarlo también. Porque hay que reincentarlo a la sociedad. Ahora, precisamente sobre ese punto, cuando hablamos incluso filosóficamente de la redención del malhechor, vemos que estamos ante un sistema de rehabilitación social fallido. Ya ha habido recomendaciones a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tantos organismos que han venido a ser parte de la situación carcelaria. Y vemos que no estamos únicamente ante la delincuencia común. Sino que estamos ante organizaciones, inclusive de carácter transnacional. ¿Cómo se puede enfrentar desde una competencia, digamoslo, reducida, que son las administraciones seccionales, una competencia descentralizada? ¿Cómo se puede enfrentar o ayudar a enfrentar esta clase de problemas de estas organizaciones? Hay que identificar que hay delincuencia común, que es en la que vamos a aplicar el plan de política criminal, y la delincuencia organizada, que es más un tema gubernamental. El ciudadano tiene que identificar estos dos tipos de delincuencia. En el municipio hay que enfocarse en la delincuencia común, en la prevención de las violencias para reducir los delitos. En el tema de la delincuencia organizada, la alcaldía tiene que darle todo el apoyo al gobierno. No nos olvidemos que el territorio, cada territorio es distinto. El gobierno no puede intervenir en una ciudad si la ciudad, si la alcaldía de la ciudad no le da la data del territorio. Cada territorio es distinto. El gobierno no puede tener el mismo plan en Río Bamba, que es un territorio distinto, que en Guayaquil, porque tiene otros problemas, no cada distrito tiene sus problemas y demás. La única manera de solucionar esto es trabajar de la mano con el gobierno central, dejar los egos a un lado, trabajar de la mano con el gobernador, que es el representante del presidente en la provincia del Guayas, y de manera fuerte, la alcaldía, política criminal, para anticiparse a las violencias, prevenir el delito, y por otro lado, que es la delincuencia organizada, darle todo el soporte al gobierno central. Ahora, para culminar con nuestra entrevista el día de hoy, vemos que Guayaquil efectivamente es una ciudad de progreso, una ciudad tradicionalmente abierta a los mercados, al comercio, pero es una ciudad también de iniquidades hoy por hoy. Vemos que los sectores periféricos tienen una tremenda brecha respecto de ingresos, de situación de subempleo, de empleo formal, con otros sectores de la ciudad. También vemos la misma situación a nivel de las parroquias rurales. ¿Cómo se puede ayudar a reducir en lo social estas brechas? Bueno, nosotros nos hemos reunido con muchísimos comerciantes mal llamados informales, nosotros vamos a organizarlos, vamos a censarlos, y tenemos un proyecto de centros comerciales populares para que estén ordenados, no dejen de producir. Ellos mueven la economía también de Guayaquil en el día a día. Los comerciantes piden préstamos, se endeudan, a veces con chulco, les fían mercadería, pero son reprimidos, son maltratados, y al final, después de la jornada en el día, se van a la casa endeudados, se van a la casa con problemas con el chulquero, porque ya no van a poder pagarles, y tercero, llegan sin el pan de cada día, que es lo que salen a buscar en las mañanas. Entonces, a esos comerciantes los vamos a fortalecer, los vamos a censar, los vamos a regular, y vamos a trabajar de la mano con ellos. Hemos tenido algunas mesas técnicas con muchísimos grupos de comerciantes a nivel ciudad, donde hemos recopilado todas estas ideas, y sale una como la de los centros comerciales populares. Aquiles Álvarez, gracias por haber estado con nosotros, y mucha suerte en sus intenciones. Gracias por invitarnos a las órdenes siempre.